Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por un momento Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia Oh, 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 oh Madre de tu tragancia De tu alcanzar De tu de tu és Ambrín Que. Que duele Que debilita Que desespera De tu fogo De tu poder Tengo hambre de Ti, Señor Tengo hambre Tengo hambre de Ti Oh, oh, oh Hambre de Ti, Señor Eso es, una vez más Tengo hambre Tengo hambre de Ti Oh, oh, oh Hambre de Ti, Señor Por siempre y siempre Tengo hambre de Ti Oh, oh, oh Hambre de Ti, Señor Tengo hambre Tengo hambre de Ti De Tú De Tu presencia De Tu fragancia De Tu poder Tengo hambre de Ti Tengo hambre de Ti Hambre que duele Que debilita Que desespera Por Ti Por Ti Tengo hambre de Ti Oh, oh, oh Hambre de Ti, Señor Eso es, canta Él Tengo hambre de Ti, Señor Quiero Más de Ti Cada voz Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Más de ti, más de ti Cristo Es mi oración, más de ti Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Más de ti, más de ti, Cristo Es mi deseo Más de ti, menos de mí Más de ti, más de ti Una vez más cada voz, más de ti Señor Más de ti, menos, menos de mí Más de ti, más de ti, Cristo Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Más de ti, más de ti Cristo, tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por una vez más Tengo hambre de ti De tu, de tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Gracias.